No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Como siempre, linda, muy profesional Una convención, como siempre, el Consejo Mundial es la primera que hace reportes importantes por el boxeo, por la salud, por todo Es siempre fantástica Y quiero hablar un poquito del boxeo italiano, que mejor que tú, una leyenda del boxeo italiano Coméntanos un poco cómo está el boxeo actual en Italia, que muy poquito se habla en España Te digo, en este momento el boxeo es un año que el boxeo italiano se está levantando de manera importante Tiene muy buen boxeo actual en España, que es muy importante por el boxeo, sea italiano que internacional Háblanos un poquito de los boxeadores destacados que tienes tú Algunos que senten que haya alguna fecha importante, algo que se pueda ya comentar En italiano tenemos 3 o 4 jóvenes como Grandelli, Zucco, Natalizi, son todos campeones internacionales del Consejo Mundial Tenemos Giovanni De Carolis, que tiene una edad, pero es siempre un gran boxeador Está el campeón de Europa, de peso gallo, tenemos muchos boxeadores buenos, que están saliendo de manera importante Y yo tengo mucha confianza que en un año, en un año y medio, Italia puede ser una de las primeras en Europa Y coméntanos un poquito, alguna función que tengas ahora cerca Terminamos la última función el 28 de octubre con SPN, con una televisión que se llama Mola Fue una gran velada porque peleó Natalizi, peleó Vianello, fue el campeonato de Europa femenino Fue una gran velada, estoy muy contento de cómo está contento SPN, el top ranking que estaba parte de nosotros Y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo